En la decimoséptima edición de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires se rindió homenaje al arquitecto argentino César Bey. Su estudio, Bey-Grag Bey, es uno de los más reconocidos a nivel mundial. Bey falleció este año, pero sin duda será recordado por su integridad ética y gran talento. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Gallazo, preparó un informe sobre el arquitecto César Bey. El Centro Shein Kong, un rascacielo de 62 pisos, se levanta orgulloso en la región administrativa especial de Hong Kong. Fue inaugurado en 1999. La Torre Iberdrola, en Bilbao, es el octavo edificio más alto de España. Su estructura forma un triángulo isósceles. El Carnival Center for the Arts, en Miami, embellece la costa de la Florida, en Estados Unidos. Obras de una mente brillante y creativa, la de César Peli. La arquitectura de Peli es una arquitectura fundamentalmente de gran escala. Peli se caracteriza fundamentalmente por las grandes torres que ha construido. Y se caracteriza justamente por lo mismo que decía hace un rato respecto a la inclusión. ¿Y a qué? A mirar la arquitectura de la ciudad. Primero hay ciudad y después hay arquitectura. Y Peli siempre lo que ha hecho es una arquitectura que siempre se integró al medio, que siempre sus edificios han tenido espacios públicos para que la gente los viva y los disfrute. Peli nació en 1926 en Argentina. Estudió arquitectura en la Universidad Pública de su provincia, Tucumán. Se graduó en 1948 y cuatro años después una beca lo llevó a Estados Unidos. Ahí se radicó. Diseñó y construyó obras en las principales ciudades del mundo. Asimismo, dedicó tiempo a la docencia como decano de la Escuela de Arquitectura de Diego. Recibió numerosos e importantes premios, pero nunca olvidó su país de origen. Aquí también Peli dejó su huella. Su primera obra en Buenos Aires fue el edificio República, inaugurado en 1996. Se destaca por su fachada convexa y por ser uno de los primeros edificios inteligentes en Argentina. La Torre Bank Boston, en el barrio de Retiro, lleva su firma. Y en 2008 inauguró la Torre YPF, que representó una inversión de más de 130 millones de dólares. Pero su construcción emblemática está en Kuala Lumpur, Malasia. Durante seis años, las torres más altas del mundo, las Petronas. 88 pisos y una altura de 452 metros. Eligieron un proyecto que interprete el arte de Malasia. Y lo eligieron a él porque él supo interpretar eso. Volvemos a la clave de él, que es una arquitectura que es global en el sentido que está en todo el mundo. Pero es particular. Porque cada obra es diferente y se adecua a cada lugar. Y tiene un autor y convierte a eso en una obra de arte también. En 2004, Peli recibió el premio Agacán por las Torres Petronas. Falleció en julio a los 92 años. Es considerado uno de los arquitectos más influyentes de finales del siglo XX. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.